el 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 de la vida la i el 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 la 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 el el de la casa la patria el 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 amor el 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 y en el mundo el artículo la vida el agropecuario el gas el el colegio la 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 un curado de la mafia y el idioma con un con un marco y en el tarón de que aban el tronco el tronco el tronco la barra de la herencia de la paz con la madera el pp el futuro el futuro el futuro el futuro el futuro esto es una mica estoy muy muy una mica no ves una mica porque normalmente nosotros hablamos así pero es que habría soldado por la gente tampoco ha hablado un rato monica que no se diga que me mando la fete monica monica un coche lo que nos va tu no a grabar una amiguita no, y quien grava quien grava que gravas tú que lo hiera por favor también y en un parque el 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 ya en la la el el lo hacemos lo hacemos eh lo hacemos eh lo hacemos eh ay andale esta es loca wey te arrepentaste te arrepentaste te arrepentaste y me vas a arrepentar la parte de tu madre ahora que cocine 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 el mecanicio el mecanicio el mecanicio me la pone pelillo jajaja y a que me veo yo que me finca mi quena eh por dir dir adeu adeu no pero camara que vi a parar allá adeu 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 No. 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 No.